... Bueno, hablamos con un gran empresario que es el señor Ortega. Qué alegría verte por aquí en Madrid. La verdad es que tú llevas unas empresas muy importantes de hace muchos años. Y la verdad es que atrae mucho el turismo porque con esas promociones que tiene esta monita es para que el turismo esté a gusto. Sí, claro que sí. Llevamos ya 8 o 9 años viniendo todos los años Fitur. Y es el primer año que venimos a la fiesta que hace, a la cena que hace Marbella. Así que acabamos de llegar a ver lo que pasa. ¿Cómo se ha visto este año el turismo? ¿Han venido inmersores extranjeros? ¿Qué nacionalidades son las que apuestan más por comprar, invertir y tener una segunda vivienda? Bueno, ahora están invirtiendo bastante todos los países del norte, como Bélgica, Holanda. Todos esos países están invirtiendo bastante por aquí. Esperemos. Y Marbella está este año muy bien, ¿no? Como todos lo hemos podido comprobar. ¿Pero cuéntame un poquito de trabajo que estáis desarrollando como empresa? Bueno, ahora estamos haciendo en San Pedro, en la zona norte de San Pedro, donde se hacía la feria, estamos haciendo la una urbanización que se llama Cuatro Vientos, y allí van 140 viviendas de promoción para gente del pueblo, vamos, para vivienda, para nacional, más que... y ahí en ello estamos. La verdad es que es una plataforma enorme y me da mucha alegría veros en Fitur Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta ahora, Elena.